Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a trabajar en esta ocasión redes. Vamos a configurar un par de redes. Más o menos este es el esquema que tenemos que trabajar. Tenemos aquí dos redes, tres subredes en realidad. Aquí tenemos una, aquí tenemos dos y ahí tenemos el cloud que es tres. Existen, las redes tienen varios dispositivos. En este caso tenemos aquí el router, el switch, hub, servidor, una computadora, escritorio, una portátil. También falta aquí agregar los dispositivos móviles, ya sea smartphones, tablets, etc. También los cortafuegos, que es el firewall, teléfono IP, punto de acceso, que también son conocidos como access point. Medios WAN, este es su símbolo, y medios LAN y también medios inalámbricos. Todos estos son sus símbolos comunes de las redes de datos. Y ahora conociendo estos símbolos, entonces vamos a ver que aquí en nuestro, en un programa llamado Cisco Packet Tracer, vamos a utilizarlos. Aquí tenemos un router, un hub y una PC. Y aquí en la otra subred también, y aquí tenemos el cloud. Ahora, el truco de todo esto es que tenemos que configurar primero la, saber el IP, o configurar el IP del router, tanto el router 1 como el router 2. En este caso estamos poniendo un IP, de ejemplo 10.001. El número 1 corresponde al orden del router, que está aquí, el número 1. Y el número 2, se lo hemos puesto acá, 10.0002. La puerta de enlace, o sea, la puerta que te permite conectar el PC al router y salir así del internet. La comunicación de la puerta de enlace interna es 192.168.11 y en la otra es 192.168.2.1. El número final es la puerta de enlace que normalmente se coloca, el 1, se reserva el número 1 para lo que es el acceso, lo que es la puerta de enlace. Y este número 1 que está aquí al costado del 1.168 corresponde al router, a la posición del número de router, que es la subred, y aquí el número 2 también, a la subred. De acuerdo, se repite. Este número 2, perdón, este IP de la puerta de enlace se repite en la PC, y aquí también en la PC. Y el 192.168.1.2, este corresponde al IP Ethernet de la red, que se le coloca aquí a todas las PCs que conforman la red. Y varía desde, bueno, desde el 1 al 255, pero se recomienda utilizar el 2 hasta el 254, pero nadie va a utilizar todos esos números IP. Ya que una red LAN cualquiera, en promedio son de 30 máquinas, 40 o 50 pueden ser. Entonces, si tú tienes un grupo de máquinas, puedes ponerle a partir de 2 a 10, o de 10 a 12, o de 3, o de lo que tú quieras. Ok, entonces, pero no excediendo, obviamente, de 255. Listo. Y lo mismo aquí, es el mismo procedimiento. Ahora, teniendo como base esto, vamos a primero diseñar en el Cisco Packet Tracer, estas tres subredes. Aquí hay una, dos y tres. Bien. Vamos entonces al Cisco. Y aquí está, el Cisco Packet Tracer. Entonces, aquí en la parte izquierda tenemos lo que es el símbolo de routers. Le damos un clic aquí, y seleccionamos un router genérico. Router PT, aquí dice acá. Un clic acá, y repito el mismo paso, un clic acá, aquí está. Bien. Ahora vamos a seleccionar el hub. Un hub genérico también. Aquí tenemos hub PT, no olviden. Aquí uno, y aquí otro. Listo. Y también con la PC. Acá están los símbolos finales, PC y un genérico. Uno aquí, y uno aquí. Vamos a colocarlo por aquí, para que podamos visualizar correctamente todo. Y le vamos a proceder a escribir las IPs. Antes, aquí dice emulación de WAN. Un clic acá, y voy a genérico. Y el cloud que está aquí, de lo que es la nube. Ahora, vamos a escribir las IPs. En este caso, le habíamos dicho que iban a ser estas que están acá. Ahora. ¿Cómo lo hago? Aquí en la parte izquierda, tenemos, perdón, en la derecha, dice el lugar para notas. Le doy un clic, debajo de la manita un clic. Y aquí escribo para esta IP del router, sería 10.0.0. Y el número de orden, que es 1. Y lo mismo, repito aquí, en la parte de la derecha. 10.0.0.2. Listo. Ahí está. Entonces lo pongo por aquí. Lo voy a subir un poco más arriba. Y listo. Tengo el IP de los routers. Ahora, vamos a proceder a, digamos, asignarle las puertas de enlace. En las Eternets, o en las RedLand, normalmente se utiliza 192.168. El número de la subred sería 1 en este caso, ya que aquí, en la parte superior aparece al final el número 1. .1. También se coloca como el número mínimo básico para lo que es la puerta de enlace. Eso es lo que se hace comúnmente. Ahora, en los Proxys es diferente, ¿verdad? Pero no nos vamos a complicar todavía en esas cositas. Primero lo básico. Listo. Aquí. Un clic acá. Y sería 192. Repetimos lo mismo. 168. Punto. En este caso sería el número 2, que está aquí del router. Aquí. Y .1. Listo. Su puerta de enlace. Ahí está. Ahora, estas puertas de enlaces de ambos routers se repiten aquí en la parte inferior. Está bien. Entonces escribimos lo mismo. Lo mismo aquí en la parte inferior. Aquí está. Copiamos y pegamos aquí. Ahí está lo mismo. Y lo mismo acá. Vamos a... A ver, a ver. Control-C y Control-V. Listo. Ahí está. Aquí están los routers. Perdón, las puertas de enlace son las mismas que se repiten acá. Listo. Ahora. Procedemos entonces a escribir los IPs 192.168 para el APC. Punto 1. Es lo mismo, pero puede ser a partir del número 2 en adelante. Sin exceder 255. Lo voy a dejar en 192.168.1.2. Enter. Y la máscara subred, que es un filtro en realidad, asignado por el mismo... Por la misma red. Y es 255.255.255.0. En realidad, eso se genera automáticamente. Lo pongo por aquí. Listo. Y en este caso sería acá... 192.168.2. Le corresponde. Punto 2. Que es para el IP de la PC. Y acá sería... 255.255.255.255.0. Listo. Y ya está. Ahora. Entonces, ya teniendo asignado aquí... Ya teniendo asignado entonces las IPs... Procedemos a conectarlas. Bueno. En este caso vamos a utilizar conexiones automáticas. Que lo que corresponde aquí... Hay un rayo en la parte izquierda. Un clic. Conexiones automáticas. Y aquí el primero. Listo. Le damos un clic en la PC. Hacia arriba y soltamos. Listo. Otra vez repetimos un paso. Del hub al router. Listo. Vemos que aquí está en punto rojo. Eso quiere decir que no hay conectividad todavía. Y repetimos el mismo paso. Un clic acá. Listo. Del hub. Un clic al router. Listo. Ya está. Todavía está en puntos rojos. Ahora. Del router al cloud. Hacia la nube. Tiene que haber una conexión serial. En este caso sería... Vamos a la derecha. La primera opción. Dice serial DTE. Le doy un clic. Le doy un clic sobre router. Selecciono serial 2. Arrastro hacia la nube. Y selecciono serial 0. El primero. Repito el mismo paso. Serial DTE. Un clic sobre el router. Serial 2. Y aquí. Serial 1. Listo. Ok. Entonces. También vemos que aquí. Estos puntos están de color rojo. Y entonces vamos a proceder a configurarlos. Primero los IPs. Y luego. Establecer la conectividad del caso. Ya sea del router hacia el cloud. O del hub hacia el router. Bien. Vamos a la PC1. Perdón. PC0. Que está aquí en la izquierda. Y vamos a ingresarle a todos estos datos. Datos de estos IP que están aquí. Le doy un clic. Me voy aquí. Donde dice. Escritorio. Y me voy acá. IP configuración. Listo. Y vamos a insertar. Ingresarle estos IP que están aquí. 192.168.1.2. A la maestra de su red. Se genera solo. La misma. Y acá. 192. 1. 192. 168. 1. 1.1. Listo. Ya está. Cierro. Y lo mismo acá. Escritorio. IP configuración. Y. En este caso. Le corresponde todo esto. 192.168. 2.2. Se genera la maestra de su red. 192.168. 2.1. Listo. Ya está. Y en este caso. Todo correcto. Bien. Cerramos. Listo. Entonces ya hemos configurado. E insertado la IP en las PCs. Ahora nos vamos a router. Y en el router. A que le doy un clic. Vamos a proceder. A primeramente. Configurar. Lo que es. La puerta de enlace. Que está aquí. En ambos casos. Me voy aquí un clic. Me voy aquí. A config de router. Me voy aquí. A fast. Ethernet. 0.0. De acuerdo. Y aquí voy a. Insertarle. O ingresarle. A ver. Donde lo pongo. Por aquí sería. Este IP que está acá. Entonces sería. Que es la puerta de enlace. 192. Para que se pueda comunicar. Con la PC. 192.168.1.1. Y se genera automáticamente. La máscara de su red. Y lo más importante. Darle un clic aquí. En encendido. Listo. Cuando yo le doy. En encendido. Mira lo que está pasando. Se. Automáticamente. Se. Encienden las luces verdes. Que quiere decir. Que ya hay conectividad. Entonces aquí nos falta. Para esta. Subred. Aquí. Entonces cerramos. Y le voy a dar un clic. En este router. Le voy aquí. A config. Fast Ethernet. Y le vamos a insertar. Este IP que está acá. No perdón. Este está. La puerta de enlace. Que está aquí. En la parte inferior. Porque falta establecer. Esta conectividad. Entonces. 192. 16821. Listo. Y aquí. Un clic. Se genera la máscara de su red. Y hay que encenderlo. Mira. Está apagado. Vamos a encenderlo. Y se enciende automáticamente. Bien. Entonces. Ya existe conectividad aquí. Entonces. Ahora. Tenemos que también. Configurar el IP. Cerramos aquí. El IP de router. Que se va a conectar al cloud. De acuerdo. Entonces. En este caso. Sería 10.0.0.0.0.1. Un clic acá. Y me voy. Donde dice. Config. Y busco. Serial 2. En ambos casos. Serial 2. Aquí. Y acá. Se acuerden. Que al principio. Cuando le damos un clic. Cuando le damos aquí. Con el serial. Seleccionamos 2. De aquí. Y acá. Lo que. El primer serial. Y también. Desde acá. 2. Y aquí. El primer serial. Bueno. De aquí. Lo de config. Repito. Vamos a. Realizar la conectividad. Generar la conectividad. Para ambos casos. Primero. Con este router. Un clic. Config. Serial 2. Y voy a insertarle aquí. Este IP. Que ven acá. Está bien. 10.0.0.0.1. Listo. Está bien. Y un clic. Se genera. La máscara sobre sola. Y hay que encenderlo. Miren. Está apagado. Hay que encenderlo. Hay que encenderlo esto. Y listo. Ya está encendido. Ya está. Ahora. Lo mismo. Hay que hacer. Hay que. Bueno. Hay que. Hay que aumentar un poco de velocidad. Ya está. Y aquí lo cerramos. Y repetimos el mismo paso aquí. Esto. Aquí insertarlo. No hay conectividad. Todavía. Me voy a casar el 2. Y hay que insertar este IP. 10.0.0.2. Listo. Y automáticamente. Se genera la máscara sobre. Y hay que encenderlo. Está apagado. Encendido. Y aquí. Aumentamos el reloj. Y ya está encendido. Listo. Ya está. Entonces. Ya existe conectividad de router al cloud. Pero. Todavía. Falta lo que es. Realizar las pruebas del caso. Pero tenemos que todavía. Realizar la. Digamos. La conexión. Hay que configurar la nube todavía. Hemos configurado la PC de router. De ambos. De ambas subredes. Ahora vamos a la nube. Para ello. Tenemos que irnos. Primero. Al router. A ver. A ver. Como se llega. Un clic aquí en la nube. Config. Ya. Y tenemos que ver. Que en el router 0. Eso será. El cual le corresponde. Aquí vemos. Que para este router. Está bien un clic. Para este router. Aquí. Vemos que. Dice C0. O serial 0. Aquí. Y aquí. En la parte de la derecha. Para este router. Dice. C1. Este serial 2. Serial 2. Y aquí dice. Serial 0. Serial 0. Aquí dice. C1. Y C0. Entonces. Para este serial 0. Para esta. Para esta. Digamos. Subred. Este router aquí. Le corresponde serial 0. Aquí está. Un clic aquí. Busco serial 0. Está bien. Y le voy a accionar un número cualquiera. En este caso. Ya. Vamos a ponerle 100. Ya. Después aplicamos. Para que sirve esto. Sirve solamente para identificar. La subred que ven acá. Y le ponemos. Le ponemos colocar el nombre A. A mayúscula. Para que se vea más fácil. Para establecer conexión. Y le ponemos agregar. Cerramos. Y aquí. Le corresponde. Serial 1. C1. Un clic acá. Config. Busco serial 1. Y aquí le vamos a poner. Bueno. 200. Y aquí le ponemos. Letra B. Listo. Pongo agregar. Cerramos. Ya está. Ahora. Una vez que está ya. Asignado. Este. Digamos. Sus nombres. Vamos a proceder. A establecer la conexión. Entonces. Me voy aquí. A. Frame Relay. Está bien. Y el primero era. Serial. Cero. Letra A. Y el otro era. Serial 1. Letra B. Si pongo serial 2. No aparece nada. Serial 3. Tampoco. Y acá lo mismo. Serial 1. No hay nada. Serial 1. Bueno. Si. Pero yo estoy yendo de serial. De serial. De esta subred. Que es serial 1. A serial. Serial 0. A serial 1. Entonces. Aquí sería. Serial 0. Que es esta de aquí. La que hemos asignado. A serial 1. Que es la de acá. La letra B. Y pongo aceptar. Y ya está establecido. La conexión. De las dos subredes. Mediante el Frame Relay. Cierro. De acuerdo. Esta. Esta conexión. Es importante para establecer. Esta configuración. Es importante para lo que es. La conectividad entre los routers. Ahora. Vamos a encapsular. El instalamiento del Frame Relay. De acuerdo. Esa. Bueno. Los DLCI. Sirven básicamente. Para que las conexiones virtuales. Funcionen correctamente. Bueno. Ahora. ¿Dónde nos vamos ahora? Pienso. A ver. Ah ya. Nos vamos a router 0. Aquí. Tenemos que encapsularlo. De acuerdo. Me voy. En este caso. Al serial 2. De acuerdo. Y voy donde dice. Clic. Ya que escribimos un comando. En este caso sería. Encapsulation. Entonces es así. En minúscula. A ver. Entonces. En. Capsulation. En. En este caso. Sería. Frame Relay. Frame. Guión. Relay. Enter. Ya está. Y. Lo mismo. El mismo paso. Repetimos. Para el segundo router. Que está acá a la derecha. Le damos un Enter más. A ver que sale. Listo. Y acá. Lo mismo aquí. A ver. Segundo router. Este router. Que está aquí. Y el otro. Sería el 2. Clic. Y bueno. En. Capsulation. Frame. Frame. Guión. Relay. Relay. Enter. Listo. Que me equivoqué. Allá. Ahora sí. Listo. Ya está. Perfecto. Listo. Ya está bien. Perfecto. Y bueno. Acá ya me salió el mensaje que yo buscaba. Este es el mensaje que tiene que salir. Está todo bien. Ok. Cerramos. Esperemos que todo esté bien. Ahora vamos a comprobar las conexiones. De acuerdo. Vamos a comprobar las conexiones. De router. De router. A router. Entonces vamos acá a router 0. Y vamos aquí. Bueno. Miren. Le vamos a dar un pin. Desde aquí. Desde router 0. Hacia este IP. Entonces vamos a ver que sucede. Queremos que nos bote. Nos haga. Nos dé las. Nos dé un retorno. Aquí. Escribimos exit dos veces. Exit dos veces. Listo. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasó acá? Ya. Listo. Entonces vamos acá. Pin. 10.10.0.2. Listo. A ver. Aja. Nos sale esto. Quiere decir. Que existe conectividad. Y vamos al otro router. De aquí a ahora acá. De un pin a este de IP. Entonces acá. Exit. Exit. Listo. Enter. Escribimos. Pin. ¿Cuál es el IP del otro router? Este de acá. 10.10.0.1. Listo. Enter. Ya está. Y nos salió. Esto que buscamos. Muy bien. Cerramos. Entonces está funcionando la conectividad de los routers. Ahora vamos a asignarle. Rutas estáticas a los routers. En este caso sería. En el router 0. Vamos aquí a config. Estático. Y vamos a escribir. Aquí sería. 0.0.0.0.0. Y aquí sería lo mismo. ¿De acuerdo? Y este se va a conectar con este router de acá. Entonces sería. 10.02. Listo. Ponemos agregar. Bien. Este va a ser el router principal por cierto. Ahora repetimos el mismo paso. Este va a ser como un router principal el que está acá a la derecha. Ahora vamos a realizar el mismo paso con el router que está acá a la derecha. Vamos a config. Estático. Y vamos a insertarle. En este caso. El IP que está aquí. De su puerta en el láser. Pero al final .0. Listo. Y en la máscara de su red. Bueno. Es 255.255.0. Y en la máscara de su IP que está aquí. Bien. Ya está. Agregar. Y listo. Probaremos la conectividad entre las PCs. Le doy un clic acá. Símbolo terminal. Y voy a mandarle aquí. Vamos a probar con cualquiera de las dos IPs. Primero con la puerta en el láser. 192.168.1.1. Pero este de acá es 2. Entonces no sería 1.1. 2.1. Enter. Funciona. Ahí retorno. Existe. Ahora con la PC. Que es 192. Aquí nos falta el punto. Aquí sería 2. Por acá que dice 192.168.2.2. A ver. Ah sí. Sí hay retorno. Vemos que sí hay retorno. Entonces. Existe retorno. Desde esta PC hacia acá. Funciona. Ahora vamos de aquí hacia este lado. De derecha a izquierda. Un clic acá en esta PC. Símbolo sistema. Ya. Y voy a dejarlo en utilización del comando PIN. Para poder con actividad. Ya. 192.168.1.1. Enter. Funciona. Vemos que funciona. Ahora aquí. Al IP del. La PC. Sí hay retorno. Perfecto. Y finalmente. Creo que ya nos excedimos en tiempo. Para no aburrirlos. Vamos a probar si existe. Lo que es. La transmisión de datos. Bueno. Debe haber. Aquí tenemos una especie de. Simbolito de correo. Un clic acá. Le damos un clic sobre la PC 1. Y aquí un clic sobre la otra PC. Y aquí en la parte inferior dice. Exitoso. Por tanto. Todo está bien. Existe conectividad. Bien. De esta manera. Estamos. Hemos configurado. Tres subredes. Y existe. Lo que es. La conectividad. En toda la red. Y se puede. Transmitir información. Datos. Y. Todo lo que es. Sea referente a una red. Bien. Gracias por su tiempo. Muchas bendiciones a la distancia. Espero que les sirva. Este pequeño aporte. Y vamos a seguir desarrollando. Mucho más. De redes. Gracias. Hasta la próxima. Dios los bendiga.